Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el desafío 55 que se llama multiplicación con rectángulos de la página 105. Dice, vamos a obtener el resultado de las siguientes multiplicaciones con base en el cálculo de áreas. Recordamos que cuando nosotros vamos a calcular el área de estas figuras geométricas, que todas son rectángulos, ¿cuál es la fórmula del área? base por altura. Entonces, en base a esto aquí dice 15 por 12. 15 por 12 es lo que mide todo el rectángulo, ¿sí? 10 más 5, 15. Y aquí son 12, 10 más 2. Bueno, la fórmula de este rectángulo lo podemos sacar multiplicando 15 por 12, que a lo mejor puede ser un número muy grande, o podemos dividirlo en partes. Multiplicamos por números más fáciles, como aquí, si en lugar de decir 15 yo digo 10, van a ser 10 y luego 5. Y aquí en lugar de decir 12 yo digo 10 y luego 2, pues para mí es más fácil multiplicar 10 por 10, ¿sí o no? ¿Cuánto es 10 por 10? 100, ¿verdad? Entonces, yo al hacer esto 10 por 10, ya estoy calculando el área de esta. Ahora, esta, ¿cuál sería el área para esta? Si este 5 y este cuánto mide, es la misma, la misma tamaña de acá, son 10. 10 por 5 sí lo sé, porque es más fácil. 10 por 5 son 50, 10 por 10 son 100. Y ahora, este pedacito que me queda acá, aquí eran 2 y de aquí a acá ¿cuántos son? La misma distancia de arriba, 10. Entonces, aquí son 2 por 10, 20. Si se fijan, son, ahora son multiplicaciones con números muy fáciles, porque es la del 10 o la del 5. Y este pedazo ¿cuánto es? Esto son 2 y el horizontal son los mismos 5, entonces son 2 por 5 es igual a 10. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar de modo parcial, ¿verdad? Ahora voy a sumar los 100 de este pedazo, más los 50 de aquí, 100 más 50, 150, más 20, 170, más 10, 180. Entonces, el área completa de todo este rectángulo son 180. Y lo calculé haciéndolo por partes, de modo que me quedó más fácil a mí multiplicar. Si no se acuerdan bien de cómo sumar así, pues lo pueden poner en un ladito y ya pondríamos el primer cuadrado. ¿Por qué fue cuadrado? Porque fue 10 por 10, entonces es un cuadrado. Salieron 100, más el rectángulo de al lado, 50, más 20 del rectángulo de abajo, y 10 del rectángulo del lado derecho, en parte inferior derecha. Entonces, sería 0, 5, más 2, 7, más 1, 8, 1, 180. Ok, vamos a ver la del lado derecho. La del lado derecho nos están diciendo que mide 16, aquí nos está diciendo ya, 16 por 12. Y esos 16 son lo que mide horizontalmente. Y 12 lo que mide vertical. Hablando de un rectángulo, pues diríamos, son 16 de base, ¿verdad? Y 12 por altura. Pero verdad que a veces es más difícil multiplicar así 16 por 12. Entonces, por eso, la idea de esto es multiplicar por partes. Y lo hacemos igual. Primero dividimos de 16, mejor cortamos 10 y 6. De 12, mejor dividimos 10 y 2. Y así nos queda un cuadrado de 10 por 10, otra vez. 10 por 10, 100. 10 por 10, aquí son 100. El área de esta parte, esta fracción, son 10, son 100. Esta, ¿cuánto nos queda? Si aquí eran 16, ahora nos quedan 6. Y de altura, pues siguen siendo 10. Entonces, son 10 por 6 es igual o 6 por 10. Acuérdense, en las multiplicaciones no se altera el resultado si cambiamos los factores. Entonces, 10 por 6, 60. Y ahora nos falta este pedazo. Mire 2 y de base, 10. 2 por 10, 20. Y este pedazo son 6 de aquí y 2 de acá. 2 por 6 o 6 por 2, 12. Vamos a sumarlo. Sumamos todo para ver cuánto sería. Y si se fijan, serían 100 más 60 más 20 más 12. 2, 8, 9, 1. 192. 192. Si yo multiplicara directamente así 12 por 16, me debe de dar lo mismo. O 16 por 12, 2 por 6, 12. Y llevo 1, 2 por 1, 2, 3. 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. 2, 9, 192. Es el mismo resultado. La número 3 también ya está dividido. Mire 19 y 13. Y vamos a hacerlo primero 10 por 10. Ya sabemos, 10 por 10 es igual a 100. Después nos queda el otro pedazo que son 9 por 10. O 10 por 9, ¿cuánto es? 90. En la parte de abajo nos quedan 3 por 10. 30. Y aquí nos quedan 9 de este pedazo por 3. ¿Verdad? Porque si aquí mide 3, este sigue midiendo 3. Si acá mide 9, acá también mide 9. ¿Sí? 9 por 3, 27. Sumamos ahora todas las áreas. Serían 100 más 90 más 30 más 27. Y nos da 7, 9 más 3, 12 más 2, 14. Llevamos 1, 247. La que sigue. Aquí ya nos dividimos entre 10. Ahora son 20. Porque eran 22. Bueno, lo vamos a hacer en fracciones de 20 y 2. Significa que aquí va a medir 2. Y aquí también mide 2 esta parte. Esta mide 10. Y esta también mide 10. Si aquí mide 4, esta mide 4. Y si esta mide 20, pues acá también mide 20. Entonces, considerando, como decía aquí, las áreas, ¿verdad? Calculado de... Vamos a hacer el cálculo de áreas de rectángulos. Mide 20 por 10. 20 por 10 es igual a 200. 2 por 10 es igual a 20. 2 por 4, 8. Y 4 por 20, 80. Sumamos 200 más 20 más 8 de 2 por 4 y 80 de 4 por 20. 80 más 80 nos da 8, 10 y llevamos 1, 308. Vamos a comprobar si nos hubiera salido lo mismo. 14 directamente. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. 8, 10 y llevamos 1, 308. Nos sale igual. Bueno. Llegamos a la última. Aquí nos dicen... Que son 25 más 13. Igual vamos a dividir en dos decenas, es decir, en 20, ¿verdad? Para que mide aquí 20. Por lo tanto, aquí también va a medir 20. Aquí dividimos en 5 y aquí también 5. Están 10 y 3. Entonces, esta fracción, este pedazo de línea también son 10, este segmento y este otro otro es 3. Ahora hacemos la multiplicación. 10 por 20, 200. 5 por 10, 50. 3 por 5, 15. 3 por 20, 60. ¿Por qué? 3 por 2, 6, ¿verdad? Ya agregamos el 0. Si hacemos la suma, para confirmar, decimos 200 más 50 más 15 más 60. 5, 6 más 6, 12. Llevamos 1. Son 325. ¿Qué nos debe de dar lo mismo si lo hacemos directamente sin dividir este rectángulo en rectángulos más pequeños? 25 por 13, 3 por 5, 15. Llevamos 1. 3 por 2, 6. Y la que llevamos 7. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. 5. 7 más 5, 12. Llevamos 1, 3. 325. ¿Se fijan? Sale lo mismo. Bueno. Hasta aquí llegamos al final de este desafío. Bueno, estos son áreas, ¿verdad? Sabemos que las áreas son cuadrados. Aquí no nos dice nada más, nos falta eso. Si son, este, calcular el resultado de las siguientes multiplicaciones, dice, con base en el cálculo de áreas. Entonces, el área, pues todas son base por altura. Y si fueran centímetros o metros, tendrían que ser cuadrados. Todas las áreas son cuadradas. Nada más aquí nos faltaría eso, pero no nos indica que son. Podríamos ponerle 247 unidades cuadradas, ¿verdad? Ah, bueno, aquí me faltó ponerle el resultado de la suma, ¿verdad? Aquí quedamos que eran 200 más 20, son 220, más 80, 308. Aquí faltó 308 unidades cuadradas. Así estaríamos multiplicando las áreas de cada uno. Unidades cuadradas serían todas estas. Y estamos sacando el área de cada uno de los rectángulos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!